Bueno, ya hemos visto Como hemos hecho un flujo muy sencillito ¿Vale? Y sin mi complicidad No os ha disparado todavía ¿Vale? Pero realmente ¿De dónde parte todo? Teóricamente va a partir de cuando accedamos A base de datos, es decir, un acceso A base de datos, ¿qué me va a devolver? Un publicador ¿Vale? También Un acceso a otro API REST ¿Qué me va a devolver? Un publicador Son las dos razones que me devuelven Un publicador, porque accedo De mi API REST, accedo a otro API REST O de mi API REST, accedo a base de datos Evidentemente ¿Qué tenemos que tener? Base de datos reactivas ¿Eh? Base de datos reactivas Y no todas son reactivas SQL no tiene base de datos reactivas ¿Vale? No lo tiene Pero MongoDB Si es una base de datos reactiva Por eso podemos funcionar ¿Qué va a cambiar ahora? Fijaros Que hasta ahora tengo que heredar Yo heredaba de Que poniéramos Monorepositorio Pues aquí hay que heredar de esta clase Que es Reactive Sorting Repositorio Entonces, esta clase ¿Qué me devuelve? Todo publicadores Entonces, yo heredo Y ya me devuelve publicadores Los métodos son exactamente Los mismos que habíamos visto ayer ¿Os acordáis? ¿No? Todos los métodos que son las operaciones CRUD Que es Dame la cuenta Buscar por ID Borrado Borrame todo Búscame por ID Búscame todo Salva todo Salva esto ¿Lo veis? Pero miraros el matiz ¿Qué me está devolviendo todas las llamadas? O un flux O un mono O un publicador Que hereda de mono ¿Lo veis? En definitiva son monos Monos o flux Cuando antes yo devolvía un documento ¿Ahora qué te va a devolver? Un mono de un documento Cuando antes devolvía una lista Ahora que te devuelve Un flux De un documento Que es una lista de documentos En definitiva ¿Lo veis? Vale ¿Cómo hago yo los métodos? Digo No, no Todo es igual No va a cambiar nada Yo ponía Buscar por Nick Ignorame mayúsculas Vale Igual En lugar de decir Dos puntos Devuelvo El documento Ahora que devuelvo Un mono de documento Para mí es lo mismo Y por debajo Te lo implementa El ORM Entonces Heredo De la base de datos reactiva De la clase de datos reactiva Y Devuelvo Un mono O un flux Dependiendo si tu búsqueda Es un solo elemento O es un conjunto de ellos ¿Vale? Es decir De punto de vista De utilización De la base de datos Es muy similar ¿Vale? ¿Qué es lo más importante? Fijaros Que ahora Ves que los métodos Se me han duplicado Y tengo Buscar por ID Y le pasas una ID Y te lo busca ¿Qué te devuelve? Un mono de tipo T Pero aquí lo más importante Buscar por Un publicador de ID Y este es el secreto Busco por un publicador ¿Y qué le voy a pasar yo? Un mono de ID Y el que devuelve Un mono de ID Te soporta Que en el parámetro Le pase publicadores también No solamente Devuelve publicadores Sino que soporta Un publicador A la entrada Entonces dice Pero esto significa Que si yo digo Buscar por ID Y le doy un publicador Dice No, no Todavía no le has dado nada Estás preparando La conexión Es decir Estás preparando La cadena de publicadores Cuando aquí le llega el dato Él te contesta Si tú le tardas Cinco segundos Llega el dato Él te contesta A los cinco segundos Lo que quiere decir Que ya podemos empezar A encadenar Es decir Llamo a un API REST De otro microservicio Me devuelve una ID Cuando me lleve ¿Qué devuelve ese API REST? Un publicador de ID Y lo engancho Con la petición A base de datos Que te devuelve Otro publicador Y yo empiezo a enganchar Y retorno Yo ya he procesado He dejado mi publicador Y empieza a resolverse Esa cadena En el futuro ¿Lo veis? Entonces Esos son Los dos más importantes Es Ahora ya devolvemos No documentos Sino mono de documentos Y no listas Sino flux de listas Y además Soporta publicadores A la entrada ¿Vale? Por lo demás Funciona como siempre Yo me hago un método Por nombre de método Y esto funciona Le paso un flux Y funcionará ¿Vale? Entonces ahora esto Se va a empezar a complicar Porque ahora Yo voy a hacer métodos Ya un pelín más complicados Imaginaos Yo quiero hacer esto Estoy buscando Por ejemplo Un artículo En mi base de datos Y entonces ¿Qué va a ocurrir? Busco el artículo Lo encuentro Y me devuelve El documento Artículo Pero yo no devuelvo Al documento Artículo ¿Qué le devuelvo Al lápiz red Que me devuelve Un DTO De lo que acabo de buscar? Te estoy a coger Si encuentras A base de datos Un artículo Me lo conviertes A un DTO Por eso le cambia La forma ¿Vale? La forma indica El tipo Pues pasa De documento A DTO Y yo devuelvo Esto ¿Vale? Entonces A mi que me devuelve Una base de datos Un publicador Y yo tengo que devuelver Siempre un publicador Que eso no lo puedo romper Jamás Si yo busco Un artículo Y no existe ¿Qué quiero que me devuelvas? Un flujo Con un error Porque el flujo Es un error de flujo No lo he encontrado O Si cuando intento Hacer a base de datos Fijaros Que los errores De flujo Se propagan Siempre Lo voy a poner así Para que lo veáis Al principio Que se os acostumbréis Si cualquier flujo Da un error Este error Se empieza a propagar Como una cadena Entonces Si yo accedo a base de datos Y me da un error Se va a propagar A lo que yo haya escupido detrás Y eso se va propagando 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 Y ahora la mía PIRES Y se propaga el error Y llega a la suscripción Del componente Y le llega Una suscripción de error ¿Ve la diferencia? Se va a propagar Siempre que hay un error Ya se fastidió el flujo Y por lo tanto Se propaga Por todas partes ¿Eh? Y digo Vale Quiero hacer esto Ahora Es ¿Lo entendéis? ¿No? La base de datos Vale ¿Cómo lo hacíamos antes? De forma síncrona Y veis que ahora Aunque mi base de datos Sea reactiva Yo la puedo utilizar En paralelo De forma reactiva De forma síncrona Y funciona ¿Eh? Porque yo solamente Tengo una base de datos Y ataco a la vez Con los dos Y funciona ¿Vale? Por eso doy esa opción Que si a alguien Se le va un poco de las manos Dice Bueno, pues programarme Lo síncrono Me da igual Si eres un punto No sacaras el 10 Pero es factible ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hacíamos De manera síncrona? Decía Vale Yo accedo a mi base de datos Y le digo Búscame por nick Y esto me lo devuelve Digo Vale ¿Y qué te devuelve? Un opcional Si no me devuelves nada Entonces lo que hago es Lanzarte una excepción ¿Vale? Y si me devuelves algo Lo altero En este caso Ves que recupero La fecha de nacimiento Porque yo quería es Búscame La fecha de nacimiento Por nick Asegurado Es decir De tal manera que Si no se encuentra Me montes un error Porque no puedo continuar ¿Lo veis? Y así lo hacíamos De manera síncrona Ahora dice Vale Esto mismo ¿Cómo lo hago de manera asíncrona? Y dice Vale Yo ahora voy a buscar En mi base de datos reactiva Y le digo Vale Me buscas en mi base de datos reactiva Y me buscas por nick ¿Veis que esto no va a cambiar? El método es el mismo ¿Vale? Y le paso un nick Vale Te paso un nick Y ahora digo Vale Si me encuentras un flujo vacío Me lo tienes que cambiar A este tipo de flujo Y digo Vale Pues punto Switch Is empty ¿Esto qué hace? Cambia el tipo de flujo Si viene un flujo vacío ¿Qué genero? Un error Y en este caso ¿Cómo genero yo un flujo de error? Se hace así Mono punto error Y paso de tener esto A tener esto Que es distinto Que si yo tuviera Un objeto aquí Un flujo Un dato Cuyo Esto podría ser un error dentro Pero no es lo mismo Yo quiero Es una señal de error Del flujo No quiero Un dato Y un contenido Es un error Pero tengo que hacerlo Con este método Es Cámbiame Si está vacío Que lo cambio Y le monto Una señal de error Que se hace así Mono punto error ¿Con qué contenido? Con no for a un efecto ¿Vale? A continuación Esto que me devuelve ¿Veis que yo lo pongo Punto 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 Lo veis Organizaros bien ¿Qué devuelve esto? ¿Qué devuelve? ¿Qué me está devolviendo? Y esto es importante Un mono A su vez Porque el switch No rompe la cadena Te devuelve un mono Y al mono le vuelvo a atacar Es como que lo hago por etapas Y ahora le ataco ¿Y qué hacemos aquí? Dice Vale Pues ahora me coges El documento Que me venga Cuando venga Y extraigo la fecha de nacimiento Y lo devuelvo Return ¿Lo veis? Entonces ¿Qué estoy volviendo? Este último ¿Y este último ¿Qué devuelve? Otro mono Por lo tanto Que devuelvo un mono De una fecha de nacimiento Si este flujo Da un error El flujo se aborta Y devuelve un error Directamente No llegaría a ejecutarse el map Porque cuando un flujo Da error Se propaga con la espuma Y aborta todo No se llegaría a ejecutar el map Pero te devuelve un error Que yo lo que buscaba Si me encuentras algo vacío Directamente me das un flujo de error Ya no tiene sentido el map Esto de hecho no tiene sentido ¿Lo veis? Entonces dices Hombre No cambia tanto No cambia tanto Aparentemente O gramaticalmente Pero conceptualmente Si cambia Yo no he roto la cadena Devuelvo un flujo Y lo veréis Cuando empezamos a sincronizar Esto se me complica Por lo tanto es Intentar Que fue lo que yo me encontré El problema Que si coges un algoritmo Síncrono Gigante Que yo Claro Yo tenía el TPV hecho Síncrono Y a veces tenía funcionalidades De 20 líneas Y ahora esto ¿Cómo me lo planteo En asíncrono? Entonces Al final dice No, no Poco a poco Concéntrate en un problema pequeño Y lo resuelves Abusa de hacer muchos métodos pequeños Y luego ya Vas creciendo Porque si no Es que tu mente Como que no acaba de entender Lo que está pasando ¿Vale? Y esto lo veis Que no se me escapa Lo entiendo Métodos pequeñitos Y lo entiendo Pones un nombre Suficientemente Representativo Para que no haya problemas Entonces Encuéntrame La fecha de nacimiento Por nick Asegurado Y de forma reactiva Simplemente Pues lo distinguí Para que estuviera con esto ¿No? ¿Vale? Cuidado, eh Esto que hacemos aquí Si que no está permitido Yo empiezo a manejar un flujo Que es este de aquí Reactivo Y de pronto Me hago un punto block Un punto block Que hacemos Que bloqueas el flujo Te suscribes Y devuelves el elemento Y ves que esto ya No es un mono Acabamos de romper la cadena Y por lo tanto Este método Deja de ser asíncrono Y se vuelve un método Síncrono Lo acaba de cambiar En el paradigma Entonces Si lo va a utilizar Ya le estoy fastidiando A su vez Ya no funciona bien esto ¿Lo veis? Lo he tachado Para que quede claro Que no lo podemos utilizar ¿Vale? Concentramos en esto Por ejemplo Otra problemática Imaginaros Que quiero dar de alta Un nick O un correo Y se supone Que ese nick O ese correo Debe ser único En base de datos ¿No? Yo digo Vale Pues voy a buscar La base de datos Si la encuentro Si no la encuentro Porque viene vacío Yo devuelvo Un flujo también vacío Porque va bien todo Pero si me la encuentro Tengo que abortar el proceso Porque me he encontrado Este nick En base de datos Y yo no puedo darlo de alta Tengo un problema ¿Lo veis? Y como siempre Si en cualquier momento Da un error Se propaga Dice Vale ¿Cómo lo hacíamos en síncrono? Digo Bueno Yo lo que hacía es Accedo a la base de datos Buscando por nick Y si está presente Lanzo una excepción Y esto es síncrono ¿Lo veis? Vale ¿Cómo es asíncrono? Dice Vale Yo accedo a mi base de datos reactiva Y le digo Búscame por nick Me devuelve un mono ¿Vale? Y ahora digo Bueno Como te voy a hacer cambio de señal Te voy a hacerle un handle Este manejador Dice Vale Pues punto Manejo Me pasas El documento encontrado Y el sync Y la señal Si se dispara este ¿Por qué es? Porque ha encontrado un documento Y si se encuentra un documento Vamos mal ¿Verdad? Entonces Si encuentras el documento Directamente Te digo Cojo la señal Del flujo Y le digo Eh Montame un error de señal Y te digo Sync.error Y me monta el error aquí Pero Si no encuentra nada Esto nunca se va a disparar Y por lo tanto El flujo lo permito Por eso hago esta preparación Si todo va bien Yo transmito bien ¿Lo veis? Y esto es lo que Un cambio de señal Bueno Entonces Se trata de ello Es decir Hago pequeños ejemplos Y yo vaya entendiendo Y vamos a ir subiendo La complejidad Poco a poco ¿Vale? Este es ya Vamos a empezar a subir La complejidad Bueno Fijaros El método es Búscame por nick Si es mujer De forma asegurada Y quiero hacerlo De forma asíncrona O Búscame por nick Que sea mujer Que esté asegurado Y de forma asíncrona ¿Lo veis? Te tengo que hacer Vale Como es asegurado Lo tengo que encontrar Sí o sí Entonces Si no encuentro nada Monto un error Si lo encuentro Y es hombre Monto un error Si lo encuentro O me da un error Propago el error Y si lo encuentro Que es mujer Lo dejo pasar Y no ha pasado nada ¿Lo veis? Entonces voy a hacerlo Y dice Vale Y dice Vale Síncrono ¿Cómo lo hubiéramos hecho? Es Cojo mi Va a este dato normal Le digo Búscame por nick Y encuentro el nick Cojo aquí el documento Si no Si me devuelve vacío Monto el error Vale Ahora Ataco el documento Y le digo Recupérame el género Si el género Es hombre Monto el error Y si no Devuelvo el documento Porque todo ha ido bien ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos De manera asíncrona? Dice Vale Pues primero Busco mi base de datos Reactiva Y busco por nick Y Si viene vacío Monto una señal de error Vale ¿Y qué me guardo aquí? ¿Veis qué me guarda? Miradlo Un mono Del documento Pero no tengo el documento Cuidado con ese tema No lo tengo Y digo Vale Pues ahora ataco A un mono Y digo Vale Cojo este de aquí Que es un mono De un documento Y digo Vale Me lo manejas Y dices Sí Me das el documento Que contiene ¿Es posible Que este método No se dispare? Pregunto ¿Es posible Que no se dispare? No ¿Por qué? Porque lo he controlado antes Si no Si estuviera vacío Yo ya Rompo el flujo Y si rompo el flujo Esto no se llega a ejecutar ¿Vale? Entonces dice Vale Ahora Llega el documento Y lo voy a procesar Si es mujer Lo dejo pasar Y si es hombre Monto un error De hecho Hago un pelín más complicado ¿Vale? Lo he puesto en dos pasos Lo podemos haber puesto en un paso Todo depende de lo que queremos liarlo Es decir Coger directamente Que puede quedar más claro Que es Retour Esto de aquí A mi me gusta más Pero he puesto en dos Para que veáis un poco Como se puede hacer Retour Esto de aquí Punto switch Punto handler Y ya Voy procesando Y si lo pongo ordenado Es una etapa ¿Cómo es mi sistema ciclomático? Fijaros Estoy haciendo un bucle ¿Hago bucles? No Hago if No Nivel de complejidad Es secuencial Lo veis Hago una etapa Hago otra etapa Hago otra etapa Hago otra etapa Hago otra etapa Se me simplifica Probar esto No hay caminos posibles Solo es un camino Pruebo por etapas Y se acabó Lo veis Mi nivel de complejidad ciclomática No se dispara Porque no tengo if No tengo bucles ¿Vale? Venga Ahora vamos a aprender algo Un pelín más complicado Ya hasta ahora Manejo un flujo Y lo proceso ¿Vale? Ahora dice Vale Ahora tengo dos flujos Distintos Pero los quiero poder Sincronizar Es decir Este es el caso ¿No? Entonces tengo dos funciones Una es el D Es Tengo un flujo Y cuando acabe Y se complete De forma correcta Lanzo el segundo flujo Y cuando el segundo acabe Me vienes aquí ¿Lo veis? ¿Cuál es el resultado? Pues este de aquí Porque es el que yo le pongo En el D El D Puede utilizarse Con un contenido O utilizarse vacío ¿Vale? O Por ejemplo Otro método Que es el WEM Es Yo tengo dos flujos Distintos Cuando se complete El último Que no sé cuál es Me montas una señal Si cualquiera de ellos Da un error Me montas una señal de error Y se aborta El otro flujo ¿Lo veis? Es como que yo hago Dos peticiones A dos APIs De microservicios En paralelo Cuando las dos terminen Me montas una señal Y completado Pero si cualquiera de ellos Da un error Me vas a montar una señal de error No ha ido bien la petición Pero se ejecutan en paralelo ¿Lo veis? Entonces es el WEM Puedo poner dos Tres, cuatro Todos los que yo quiera Lo que hago es para sincronizar Y este es para sincronizar Uno detrás de otro ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues voy a hacer este ejemplo Es Me empieza a poner etapa Y es Vale Primero Busco Primera etapa Si me encuentro algo vacío Monto un error Perdón, aquí Si me encuentro algo vacío Monto un error Si hay error Se propaga Cuando lo encuentro Lo transformo Lo transformo ¿Lo ves? Con un map Cuando lo transformo Lo salvo en base de datos ¿Vale? Con un save all Y cuando termines Me dices que todo ha terminado ¿Vale? Imaginaros Hago una petición a base de datos Me tiene que agarrar algo Por lo menos salvo Lo modifico En memoria Y luego con una petición Lo guardo en base de datos ¿Veis el proceso? ¿Vale? Y yo tengo lo de siempre Recibo un flujo Devuelvo un flujo ¿Vale? Entonces ¿Cómo sería este método? Es Búscame por nick De forma asegurada Y Actualízame El campo largo ¿Vale? Y yo te paso Un nick Y un largo De forma asíncrona ¿Yo qué haría? Vale Primero Busco la entidad Lo busco De forma asíncrona Me lo devuelve Si no encuentro nada Ya me lanzo a la excepción Si la encuentro Modifico el campo largo Y a continuación Salvo En base de datos Cuando esto termine Porque es síncrono Devuelvo el control Con un void Y todo ha ido bien ¿Veis? ¿Cómo lo hacemos asíncrono? Vale Asíncrono ¿Puedo devolver un void En asíncrono? No ¿Entonces qué devuelvo? Un mono ¿Un mono de qué? De void Es decir Es como un mono vacío Una simplemente Voy a volver La señal de completado O devuelvo la señal de completado O devuelvo un error ¿Vale? Y bueno Y dice Vale ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues repetimos el proceso Es decir Primero ¿Veis? Hacedo mi base de datos Y lo busco el nick Y lo monto Ya tengo aquí un mono De un posible se lo tengo Si viene vacío Monto el error A continuación Lo transformo Hago un map Lo que me venga Cuando me venga Le cambio el largo Y devuelvo el documento Realmente Fijaros que no he cambiado el tipo Recibo un documento Lo altero Y lo devuelvo ¿Vale? Esto es cuando hay varias líneas Porque cuando tienes una línea Es automático Si yo pongo aquí documento Y no pongo estas llaves Lo veis Este return es oculto Pero existe Lo que pasa es que no se ve Es como poner Return valor Pero cuando pones llaves Te obliga a poner un return Aquí dentro Eso lo conocí Y eso no lo dejaba ¿Vale? Entonces ¿Veis que? No altero el tipo Pero altero lo que me pasas ¿Qué hago? Un map Y a continuación Accedo a mi base de datos otra vez Y digo Sálvamelo Y me lo salva ¿Y qué le paso? ¿Le paso el documento realmente? No Le paso un flujo Un publicador Y entonces digo Sálvalo Y a esto le digo un den Porque Este que me devuelve Lo ha salvado ¿Cómo me devuelve lo ha salvado? Y yo tengo que volver un void Y dice No, no Entonces ¿Y aquí qué hago? Ponerlo vacío Y esto es lo mismo Que decir Return Mono.empty ¿Vale? Entonces Estoy sincronizando Cuando todo este proceso se termine No me interesaba el dato Me interesa que todo ha ido bien Cuando todo ha ido bien Yo diré Esta operación me dijiste Salva esto Ha ido bien Y ya he enganchado Una lectura reactiva Con una modificación Y una escritura reactiva Una señal de completado Y aquí te lo dice Fíjate Yo hago la primera Si la encuentro Va todo bien Lo transformo Lo salvo Y ahora en lugar de devolver el dato Devuelvo una señal vacío Devolvería esto Y luego si no encuentras nada Ah, si no encuentras nada En la primera búsqueda Se transforma el error Fíjate Primera búsqueda Lo busco Y si no encuentro nada Monta un error Es una señal de error Las señales de error se propagan Ya no hacen nada Al map Ya no se llama al map No Aquí Ya no se llama Porque cuando tú tengas un error El flujo se va a romper Si tú le mandas aquí Un flujo de error Y directamente te vuelve Un flujo de error No se hace la petición A la base de datos realmente No va a llegar Se aborta ¿Me entiendes? Se aborta Es lo que pone aquí En el momento que tú das un error Este sería tu caso Es este En el momento que tú haces esto Y das un error El error se propaga Ya nadie hace nada A este Pues a su vez O recibe una señal de completado O recibe una señal de error Él no recibe nada más ¿Es lo que me preguntabas o no? No te ha quedado claro Esto es lo que recibe Es decir Por eso he puesto las etapas No es una señal de error Es decir Ha ido mal esa actualización Tú te esperabas Que intentabas actualizar un artículo Que existía El artículo no existe ¿Cómo lo voy a actualizar? Y te doy una señal de error Oye No sé cómo Quieres actualizar un artículo Que no existe No lo entiendo Resolve esto en Angular A ver cómo hemos llegado A esta situación ¿Vale? ¿Lo veis? Y esto se va a ir complicando ¿No? Cada vez más ¿Vale? Por ejemplo este es Imagínate que Quiero acceder a base de datos Busco Cuando encuentro un nombre Le hago un tipo De alteración Y cuando encuentro una mujer Le hago otro tipo De alteración distinto ¿Vale? Luego quiero actualizar La base de datos Actualizo la base de datos Y cuando ambos terminen De la señal de completado Es como que quiero actualizar Y dependiendo Si sea hombre o mujer Las hago Diferentes ¿Qué voy a hacer? Hago dos peticiones En paralelo A la base de datos Entonces la base de datos Funciona en paralelo Y las dos me van contestando Yo hago los dos flujos Y solo si todo ha ido bien Debo una señal De que todo ha ido bien ¿Lo veis? Lo que quiero hacer Entonces ya lo pongo solamente De forma Asíncrona ¿Vale? ¿Yo qué hago? Hago una llamada A base de datos Reactiva Buscando por género Y me devuelve una lista De los valores A esta lista Lo que hago es Un map De la base de datos Lo altero Y demás Y a continuación Lo salvo ¿Dónde estás? No, perdón Ya tengo aquí un flujo El de hombres A continuación Repito Una búsqueda En paralelo Con este de aquí Que es de mujeres Hago la búsqueda En paralelo Y aquí ya tengo La respuesta De las mujeres ¿Lo veis? A continuación ¿Qué hago? Hago un WEN Lo que hago es Salvo hombres Salvo mujeres Y cuando todo esto Termine correctamente Me devuelve ¿Qué? Un bono vacío ¿Vale? Pero recordad Que estas dos consultas Se hacen en paralelo ¿Vale? En paralelo Esto me devuelve ¿Qué me devuelve? Flujos Entonces Si yo Esta consulta Me va a devolver Un millón De elementos Un millón De elementos ¿Esto cómo funciona? Alternativa Recuperas El millón de elementos Los transformas Y los salvas Alternativa B En la primera query De un millón Cuando te devuelve El primer elemento De la consulta Tú la transformas Y la salvas En paralelo Por lo tanto Se está Leyendo Y salvando En paralelo O primero se lee Y luego se salva A Primero se lee Luego se salva Votar Nadie vota Bueno Vamos a ver Lo otro Solución B Se lee Y se salva En paralelo Y el resto Es No sé lo que me estás preguntando Levanto la mano Vale ¿Veis que aquí tengo una llamada Que es para buscar Los hombres? Y aquí tengo una llamada Para buscar las mujeres ¿Se hacen en paralelo O secuencialmente? Esto lo habéis todo claro ¿No? Vale Esta solución ¿Qué te devuelve? ¿Un resultado O un flujo de resultados? Vale Cuando te devuelve El primer resultado El primero Esto sigue funcionando Porque la query Ya no es como una query A SQL Una query en SQL ¿Cómo funciona? Yo hago la query Te devuelve una referencia Y tus llamadas Se quedan bloqueadas Cuando la query El motor La resuelve por completo Y por lo tanto Cogerá el millón de resultados Y te lo va a escupir Y te lo puede escupir De golpe O paginado Dice No Solo quiero una página Porque no me vuelvas loco ¿Lo veis? ¿No? Aquí no funciona así Lo reactivo Es Yo hago una query Y me va a devolver Un millón de resultados Pero coge Cuando encuentra el primero Te lo devuelve Directamente No espera más Y sigue con la query ¿Veis cómo ha funcionado distinto? Y cuando encuentra el segundo Te lo escupe Y cuando encuentra el tercero Te lo escupe Y cuando tú quieras Le dices Ya tengo bastante Aborta La query Y dice Ah vale Aborta la query Y no ha encontrado a todos todavía ¿Vale? ¿Veis cómo funciona distinto? Por lo tanto ¿Qué va a ocurrir? Lanzo este Este en paralelo En cuanto me escupa El primer dato A su vez Ya lo estoy Modificando Y ya entonces Lanzo en paralelo El salvarlo Por lo tanto Me voy a encontrar Con cuatro procesos En paralelo Leyendo Y salvando simultáneamente Sobre datos distintos ¿Lo veis? Entonces Claro Dices Ya tengo cuatro cosas En paralelo Va a ser más efectivo ¿Por qué? Porque si tengo Por ejemplo Puedo replicar Y dices Si este flujo Me duele un millón Podría replicar El proceso Imaginaos que este proceso Es lento No tiene nada que ver Duplicas esto Lo pones esto En cien máquinas Y cada máquina Trabaja flujos distintos Pero no Entran en colisión Trabajan en paralelo Todas las cien máquinas Entonces Es muy fácil Replicarlo en la nube Oye Hay un abuso de carga Empiezas a replicar Y empiezas a salvar Cuando acaba el proceso Quita las replicaciones Quito la carga Por lo tanto pago menos Va por demanda ¿Lo veis? Entonces Estas cuatro llamadas Se hacen en paralelo Dime Si digamos Que el tipo de hombre Falla ¿El tipo de mujer Continúa? ¿Falla por el giras No es el tipo de ¿Cómo está? Se aborta todo Normalmente Todo Porque cuando este falla El hombre falla Lo que van a hacer es Evidentemente Como aquí tienes un buen Ves que uno falla Mata la suscripción Dice Párame Imagínate el de hombres Y la mujer le dice Oye páramelo Porque ya lo podemos No tiene sentido Porque yo tengo un buen aquí Aborta todo Y dices Ya Entonces Te hemos dejado La actualización a medias Esto normalmente Pondremos una transacción Aquí pondremos Arroba transaction Entonces será una transacción Y como es una transacción Dice Cuidado 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 Vamos a abortar Todo lo que hemos cambiado Y entonces empieza a hacer Un rollback De todo Porque lo hemos dejado a medias Porque en MongoDB Digamos Antes no se aborda las transacciones Pero lo metieron ya Vieron que había una presión De mercado brutal Y te decía Oye ¿Cómo resuelvo yo esto? Que han de un error ¿Te lo imaginas? Y ahora me has dejado la base de datos Y no sé cómo me lo has dejado Si él te gestió una transacción Vale La hemos recuperado No hemos hecho nada Y ahora vamos a analizar Qué ha pasado ¿Entendéis? Te aborda todo Por eso dice aquí Cuando hay un error Y lo veis Voy a buscarlo Aquí Ves que si un flujo Da un error Ves como aquí Te pone una señal de cancel ¿Vale? Diciendo Este flujo Me la abortas ya también Porque ya no tiene sentido Continuar ¿Vale? ¿Y quién te lo resuelve? El método web Te lo resuelve Entonces tenéis que mirar Claro Función por función Él tiene estos gráficos En la librería Mirarlos bien Para entender Lo que está pasando ¿Vale? Entonces es bastante efectivo En ese sentido ¿Por qué? Porque me lanza los cuatro Pero en paralelo ¿Vale? Y me entiendes Si ya me estás jugando Que yo tengo 20 microservicios En la nube Tengo 5 bases de datos En la nube Todas repartidas Porque claro Tú cada microservicio Tienes una base de datos Todas pueden funcionar En paralelo Estos servicios En paralelo Encima Cada vez que me quiero Sincronizar Hago todo en paralelo A la vez Mi respuesta Es muchísimo más rápido ¿Vale? Bueno Entonces Si vais a la librería Os he puesto algunos métodos Pero veis que tiene Mogollón Hay que mirarlos Con paciencia Hay unos Un poco extraños Pero bueno Concatenar Vamos a ver un poco Los más Yo he puesto aquí Los que me han parecido Más curiosos Más representativos Concatenar Tengo dos flujos Y lo que quiero hacer Es unirlos Entonces montar un flujo Que es la unión De ambos flujos Pero Hasta que no se acabe El primero No quiero que empieces Con el segundo ¿Vale? Puedo concatenar O puedo mezclar Que es Lazo Flujos en paralelo Y Si llega este dato Me lo transmite Si llega este dato Me lo transmite Cuando se complete Los dos Tú te completas ¿Vale? Si uno de ellos Da un error Recuerda siempre Los errores Se propagan Y se aborta todo Si uno de ellos Da error Tú das una señal de error Y la suscripción Del otro Se aborta ¿Vale? O lo que es Ordenar Yo tengo una serie De flujos Y lo quiero ordenar Dices Vale Él te lo retiene Y cuando termina Te lo devuelve ordenado ¿Vale? Ya te hace la función Ordenar O La función distinto Yo hago peticiones Y si viene una repetida Ves que el verde Está repetido Pues coge Y te lo elimina Del flujo Porque ya está repetido Lleva un buffer interno Y lleva una contabilización Para buscar los distintos ¿Vale? El zip Los zip Lo que hacen es fusionar Es decir Yo tengo varios flujos Entonces coge Un elemento de aquí Un elemento de aquí Y te lo combina ¿Vale? Y cuando Y si llega el flujo Te va combinando Como pares Cuando termina Termina uno de ellos Él termina Porque ya no puedo combinar más ¿Vale? Es reducir Este lo que hace son Las típicas operaciones De acumulador ¿No? Lo que digo Súmame un flujo ¿No? Pues lo que hace es Como reducir Lo que hace es sumar realmente ¿Vale? Dice vale Coge un flujo Te lleva una especie De acumulador interno Y va acumulando Va acumulando Y cuando termina Te da la solución ¿Vale? Los filtros Lo hemos visto Lo que hace es Simplemente elegir Tipos permitidos Y tipos Que no permitimos Las colecciones Que hace este Te recibe un flujo Y te vuelve una colección Un solo elemento Cuyo contenido Es una colección Lo acaba de agrupar ¿Lo veis? En el fondo aquí No rompemos la sincronía Pero hemos agrupado Todos los elementos Y bueno Vais viendo poco a poco Este es el que hemos visto Si está vacío Te mete uno por defecto Este simplemente te cuenta Y luego hay Los de cambio de señal Que dependiendo de la señal De quien se suscribe O los combinatorios Es decir Hay que tener paciencia Buscar Hay como 200 Pero es mejor poco a poco ¿Vale? Venga Vemos ahora un poco El código Que os sitio hoy Y vamos a descansar ¿Vale? Ya os dejo descansar Un poquito Entonces El código Si nos vamos A Aquí Fijaros Ya hacemos En este caso Procesos más de alto nivel ¿Por qué? Porque la query en sí mismo No me resuelve mi problema Entonces como no me resuelve mi problema Yo ya estoy llevando A un controlador A empezar a meter Algo más de servicio ¿Lo veis? Vale Entonces Tenéis los ejemplos Que hemos visto Creo que están los mismos No voy a explicarlo Pero ahí lo tenéis como ejemplo ¿Veis como están programados Los distintos ejemplos? Por ejemplo Este Es el último Vale ¿Qué intentamos siempre? Este método Y lo voy a decir ya Por enésima vez Si lo lees Lo tenéis que entender Lo tenéis que entender Si tú no lo entiendes Es que yo lo estoy normal No queda claro Cuando tú Buscas algo Y no lo entiendes Dice Vale Algo está mal Entonces tenéis que entender Lo que estamos haciendo aquí Para no poder No tener que documentarlo ¿Vale? Si lo entendemos Va bien Si no ¿Qué se suele hacer? Refactorizamos Y le cambiamos el nombre Dice Vale No me he quedado claro por esto Le voy a añadir el nombre Para que yo lo entienda La próxima vez Fundamental Bueno Pues entonces ¿Qué tiene que hacer? Esto que son un poco más complicados ¿Eh? Que decir Aquí es Busco Por el valor booleano Que es un campo De esta Que es la clase Sin relación Que teníamos Y además Le añado uno Al campo Este Long Que es el entero ¿Vale? Y además Lo actualizo en base de datos Pero busco por esta condición ¿Vale? Y bueno Pues este es un método Este lo que hacía es Busca por booleano Y además Me mapeas Mediante long Y lo que hace es sumarme todo Me lo suma todos ¿Y qué me devuelves? Toda la suma completa Entonces me devuelves un mono de long Nada más Y yo recuerdo que Para eso es el método este De reducir Mirad cómo funciona Para ver cómo lo sacáis ¿Vale? Venga Descansamos Y a la vuelta lo intentamos Vamos a ver cómo Terminamos la cadena Al final es muy sencillo ¿Cómo hacíais? Cuando hacíais un API rest ¿Qué hacíais? Metíamos la anotación De lectura ¿Lo veis? Le poníamos el pad Yo le puedo poner cualquier pad Y en definitiva ¿Qué hay que hacer? En lugar de un DTO ¿Qué devuelvo? Mono DTO Ya está resuelto Ya sé cómo Mi API rest Devuelve un publicador ¿Veis qué sencillo es? En lugar de un DTO Devuelve un DTO ¿Cómo hacemos? Esto es una cadena Mi este Llamará al controlador ¿Qué te devuelve el controlador? Un publicador Tú devuelves el publicador ¿Lo veis? Esto es una cadena Entonces Si nadie la rompe Llegará al final Que es el API rest Y la devuelve Y ya está ¿Qué devolvemos? Un mono De un DTO Y ya sé El resto ¿Quién lo resuelve? Neti Ya no es mi problema Eso se lo come Neti Ahora veremos Cómo hacemos esto Porque esto no es tan trivial Tampoco ¿Vale? ¿Lo veis? Vale Por ejemplo Si devuelves Uno vacío Aquí veis que yo devuelvo Uno vacío Y esto traga No va a dar problema ¿Qué va a devolverte? Un mono vacío ¿Veis? Aquí tenemos ejemplos Vale Ahora dice Vale ¿Y cuándo es un flujo? ¿Cómo va a funcionar? Pues igual Yo imagino Creo un intervalo De 100 milisegundos Habría que poner un poco más Incluso Un segundo Para estar seguro Que no lo reviente ¿Vale? De 100 milisegundos Y hago un mapeo Y cojo 5 ¿Lo veis? ¿No? Y devuelvo un flux Vale Por defecto El tipo que devolvemos Que es lo más importante Es un Es un JSON Esto lo devuelto Por defecto Si tú no dices lo contrario Devuelve un JSON Entonces Aquí está Lo que vamos a intervenir Si tú dices Que devuelve un JSON La conexión se cierra ¿Por qué? Porque lo que hace Netty es Coge el flujo Lo empieza a acumular Y cuando lo tiene completado Devuelve un array Devuelve una colección Vale Entonces Cuando no ponéis por defecto Lo que yo voy a recoger De esto es un array Una lista Entonces Hemos roto Realmente No estamos funcionando De forma reactiva En mi aplicación web Funcionamos De forma síncrona ¿Lo veis? Igual Entonces ¿Qué hay que hacer? Si tú quieres que un flux Funcione de forma reactiva Le tenemos que cambiar El tipo de vuelto Entonces En lugar de poner Dejarlo vacío O si ponéis Es de tipo JSON Ponemos esto Stream JSON O Evento Stream Malúe Hay varias opciones Que funciona igual Si le ponemos Este valor Del tipo de vuelto Y se hace así Get mapping El path Y esto que no lo hemos visto Es que yo produzco esto En este caso Es cuando deja La conexión abierta Entonces Tú te conectas Una API REST Y ya no es Como lo que habían explicado antes Que es La conexión Si hay una petición Te devuelve la solución Y se cierra Ya no funciona así Cuando es reactivo Te la deja abierta Significa Que yo abro la conexión Y de pronto Me devuelve un dato Al segundo Me devuelve otro Al segundo Me devuelve otro Y esa conexión Se queda abierta Y yo la puedo dejar Infinitamente abierta Y por eso va muy bien Cuando tú quieres saber Por ejemplo Es Yo me hago una aplicación En el móvil ¿Vale? Entonces dices Vale La O ¿Qué va a hacer? Te conectas A una web Reactiva Solo cuando ha cambiado algo Te mandan una respuesta A ti Y tú actualizas Tu móvil Entonces Estoy ahorrando Mucho comunicación Porque Si no hay cambiado nada A mí no me mandan nada Entonces No tengo comunicación ¿Lo veis? ¿Vale? Pero eso sí O ponéis esto O no va a funcionar Y es delicado el tema Porque dices Joder ¿Pero solo haces esto? Dices ya Cambia distinto ¿Vale? ¿Lo veis? Qué tontería Entonces Este primer año No lo vamos a utilizar así Porque eso significaría Tratar Angular Mientras un flux De verdad Entonces esto es más complicado Es más complicado Porque ahora Claro Otra vez que habéis hecho Cuando hemos hecho un angular Estoy acostumbrado Que yo pido una solución Me devuelve un array Y yo lo muestro En mi app crude ¿Lo veis? Tenemos que haber cambiado Todo eso Porque si yo lo dejo Como un tipo de flux No me vuelve un array Me vuelve un valor Y yo tengo que Mostrarlo en la lista Y acumularlo En cliente Entonces vais a ver ¿Qué veríamos? Como mi lista De la petición Empieza a crecer Pico a poco ¿Lo veis? Que yo tenía que haber cambiado Todo el ángulo Y entonces dicen No Que ya tenía bastante Con la parte de servidor Y entonces ¿Cómo lo hacemos en el TPV? Vamos a utilizar Esta filosofía ¿Vale? Entonces los flux Me devuelven Realmente Un array ¿Vale? Doblemos un flux Pero en formato array Y así el cliente Yo he reciclado El cliente que tenía Porque tengo que cogerle Y darle Toda una vuelta al cliente Y cambiármelo entero Porque es otra filosofía De funcionar también ¿Ve la diferencia? ¿Por qué? Porque en cliente Yo hacía una llamada Que me suscribía Y devolvía una lista Que es lo que yo tenía al principio Ahora ya no Ahora te devuelve un elemento Y ese tenemos que verlo acumulado Que es lo que se hace Muchas veces ahora Tú buscas Si es reactiva la búsqueda Vais a ver que es En Google buscas Ahora Google te lo pagina Si no Empezaría a crecer Poco a poco Hasta que te diga Eh, aborta Ya tengo lo que quiero Es un fragmento distinto No está paginado ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces el tipo de Funcionamos así No vamos a funcionar En cliente Yo recibiré Un flux que recibe Como una lista ¿Entendéis este cambio Que os he hecho? Ahora Si queréis funcionar De forma reactiva Realmente Lo haríamos esto Me produces Stream JSON No JSON Y ya funciona De forma reactiva La sitio web Evidentemente esto Solo puede funcionar Con Neti Si lo intentáis Con un servidor Que no sea reactivo No puede funcionar Él funciona solo Montando listas ¿Vale? Por eso he puesto este nombre Lee un flujo Como una lista Lee un flujo Como eventos Para que lo distingáis ¿Lo veis? Vale Entonces ¿Cómo hacemos un test Del API? El test del API ¿Vale? Dices Bueno Ya hemos hecho Test de API ¿No? Pues funcionan igual Para mí es transparente Yo cogeré El test del API Y digo Vale Es web test client ¿Pero este qué es? Este Pero necesita El proyecto reactivo Y por lo tanto Es un publicador Realmente Este prueba publicadores Y se vamos A probarlo igual Yo ataco A mi A mi recurso Me da igual Que sea Un mono O sea un DTO Hago la llamada Espero un OK Espero que este sea el cuerpo Y lo valió Y se acabó Si la prueba es igual ¿Lo veis? La prueba es igual Este se prueba igual Este se prueba igual Y este de aquí El que recibo una lista Que es este de aquí Ahí Se me ha ido ¿Veis que este de aquí Devolvía? Es Devuelve un flujo ¿Lo veis? Pero Como no he dicho Lo contrario Lo que produce es JSON Pero me produce Un solo JSON Con la solución Un solo JSON Entonces ¿Cómo se prueba este? Como siempre Lo que estáis acostumbrados Que es Cojo este Tal tal Pero eso sí ¿Qué espero ahora Yo que recibir? ¿Qué espero recibir? Una lista Por eso yo lo que hago Es probar Que recibo una lista ¿Vale? ¿Una lista de qué? Una lista de DTOs Dice ¿Pero tú qué mandaste? Mandé un flux De DTO Pero como Lo empaquetan En un solo JSON Lo me lo empaquetan En formato de lista ¿Vale? ¿Cómo probaríamos Este segundo? Este es distinto ¿Eh? ¿Cómo probaríamos Este segundo? Dice Vale Aquí no lo empaqueto Aquí lo empaqueto Como eventos De JSON Entonces es Tú haces la petición A la API REST La API REST Te manda un JSON Con la primera solución Al cada un rato Te manda otro JSON Con la segunda solución Al cada un rato Un JSON Con la tercera solución Y no me he entrado Dice la API REST Cierro la API REST Lo cierro el end point Porque ya se ha finalizado Dice Y si lo haces infinito Nunca se cierra Nunca se cierra ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo pruebas? Hay que probarlo Es más complicado Lo que hago Y digo Vale Yo llamo Al cliente Que es mi API REST Hago la llamada Hago el exchange ¿Y qué me está devolviendo Entonces ahora? ¿Qué me devuelve? Un publicador Ya no me devuelve La solución Me devuelve un publicador Y veis que hago La llamada igual Y espero Que todo vaya bien Y me devuelves Este DTO Pero este DTO ¿Qué es? Un flux Esto es un flux De DTOs Lo veis Llamo al API Y me devuelve un flux De DTOs Y ahora ya pruebas Este flux Con el step verify Como si fuera un flujo Normal y corriente Y digo Vale Pues hago Step verify Empiezo Miro que el primer DTO Valga tanto Consumo Con esto Y ahora Cancelo y verifico Y aquí haces tu proceso De verificar Como lo hemos hecho antes Porque estoy verificando Que estoy probando Un flujo Y ve la diferencia Aquí lo recibo Como flujo Y aquí lo recibo Como lista Pero es una llamada Similar Prácticamente igual Pero crees que Este Eso sí En este caso Por defecto Que es lo que tú aceptas Si no decimos lo contrario JSON Si quieres poder probar este Que tengo que decir Eh Que quiero aceptar Stream JSON Estoy aceptando JSON En formato de string Entonces ya lo organizas Pero se lo come también la clase Me lo pone en fácil ¿No veis? ¿Vale? Entonces En el TPV Este año Lo vamos a hacer Eh Los flux Se van a mandar Como listas Entonces simplemente Deboís un flux No hacer nada más Y eso sí Saber Que cuando lo recojas Lo tienes que recoger Como una lista En ángulo ¿Vale? El año que viene Supongo que lo cambiaremos Recibiremos Con un flujo realmente En ángulo Un placer